La sede de la revista satílica Charlie Hebdo en París se ha convertido en lugar de peregrinaje. Centenares de personas acuden a rendir homenaje a las víctimas del atentado del miércoles, mostrar su rechazo contra el terror y la barbarie, y su apoyo a la libertad de prensa y la libertad de expresión. He venido primero porque soy vecino y después porque estos periodistas, estos dibujantes, representaban para mí, que tengo 66 años, la generación de mayo del 68. Aportaron un espíritu de libertad, de impertinencia, y de alguna manera su muerte supone el asesinato de ese espíritu. Es extremadamente simbólico desde un punto de vista francés y para la gente de mi generación. No tienen nada que ver con la religión musulmana, son unos bárbaros y creo que han vuelto. No se puede matar a personas que dibujan, que dan su opinión, sea cual sea, es terrible. Diversos medios franceses han ofrecido apoyo material y financiero a Charlie Hebdo, que el próximo miércoles saldrá con una tirada de un millón de ejemplares. Sus empleados trabajarán de momento desde la redacción del diario Libergación. No para de llegar gente al lugar donde ocurrió la tragedia para expresar su dolor. Hay un ambiente de dignidad y se repite la frase, seguimos adelante.